Soma Gamer, ¿por qué no se puede descargar el aspecto resplandor ardiente? Te lo cuento en este video y cuál es la solución y cómo conseguir muchísimos token FF para poder reclamar esta skin. Apúrate antes de que se agote porque te cuento qué pasará después. Dale like al video, suscríbete que comenzamos. Meta 500 likes. ¿Será que llegamos amigos? Pero por favor, compartan. ¿Por qué no puedo descargar el aspecto de resplandor ardiente en Free Fire? El día de hoy te lo cuento por acá rápidamente. Así de que ya sabes, suscríbete hermano al mejor canal de noticias y pues vamos a resolver esta duda que todo mundo está teniendo el día de hoy. Tío Soma, ¿qué pasó con esos token FF que Garena pues no me permite poder obtenerlos? Bueno, obtener lo que es el aspecto me dice que me vaya al centro de descarga. Ya descargué todo, tío Soma, solo los mapas, pero ahora obviamente no tiene nada que ver, pero no puedo utilizarlo. Vamos a terminar de descargar por acá este mapa para que ustedes vean pues de que efectivamente se trata de que todo lo tengo descargado y no nos permite. Muchos me estuvieron preguntando, incluso algunos creyeron de que esta era una skin de chica, pero esta es una skin para el género masculino. Así es de que lamentablemente no se puede visualizar ya que se trata de un error de Garena. Esta skin es una skin legendaria, que significa que es una skin que iba a venir por diamantes, pero lamentablemente a Garena pues se le fue la mano. Incluso tiene un efecto, vean por acá, tiene activa efectos especiales al correr, tiene un efecto especial por lo cual no podía ser una skin de token FF. Ahora bien, muchos estarán preguntando, tío Soma, entonces si eso es un error de parte de Garena, ¿me pueden banear si yo la reclamo? La respuesta es que no. Tú puedes reclamar lo que es esta skin confiadamente. Vean por acá, mis amigos, en estos momentos lo estoy reclamando yo y de igual manera tú también lo puedes realizar. Lo que yo te recomiendo es de que lo haga rápidamente, porque seguramente Garena se va a dar cuenta de esto y la va a cambiar muy rápidamente. Y pues obviamente muchas personas que no lo van a poder obtener van a decir, sí, es que yo la quería y Garena la quitó y no la van a poder obtener. Y luego seguramente va a estar viniendo por diamantes. Ok, ok, tu aspecto es parte de la expansión, dice, no se puede mostrar. Si se dan cuenta, no la pude equipar y es que eso ocurre, mis amigos, porque esta es una skin que van a ir de paga. Vean por acá, incluso no la podemos ver en lo que es la vista preliminar de los objetos. Vean por acá, dice que tengo que descargar algo, pesa 0 mega, dice, o sea, obviamente es un error de parte del juego que Garena pues se equivocó de skin. Ahora bien, ¿cuál es esa skin? Si se dan cuenta, aquí tenemos lo que son las skins principales de la nueva actualización. Y vean, aquí tenemos el Dino, ahí tenemos otra skin de chica del sistema Denshop, creo yo. Y también tenemos acá la skin de color rojo que es legendaria, la que yo les estoy comentando. Es de la marca Potential, la skin de chica, mi gente, mil disculpas. Pero bueno, acá tenemos la de color rojito donde está la manita del bursor. Esa es la skin que está actualmente. ¿Cuál va a ser la skin de token FF que Garena estará cambiando? Va a ser esta, mis amigos, esta de color azul que está acá a la derecha. Así es de que lo que yo les digo es, Garena se equivocó por el momento. Y yo les recomiendo que vayan y canjeen esa skin lo más rápido posible. Porque obviamente si ustedes no la consiguen, después la va a quitar y la van a querer y ya no va a ser posible. Ahora bien, ¿cómo consigo lo que son token FF? Que son esos tokencitos que están en la parte superior derecha. Estos que están por acá. Cámbialos por premios en eventos. Dice, ¿pero cómo consigo token FF? Me voy por acá a tienda o a cualquier evento. Perdón, perdón. Nos vamos por acá a la Lucky Royale o a cualquier evento. Y vamos a girarle. Esa es la única manera. Van a girarle por acá. Y si ustedes tienen objetos repetidos. De hecho, el inventario, creo que en esta cuenta es nuevecita. Le voy a dar por acá. Le doy a OK. Le voy a dar por acá. Van a poder obtener lo que son los token FF. Vean por acá lo que es el personaje Miguel. Yo ya lo tengo. Por lo cual me están entregando dieciséis token FF. Aparte de eso, si yo me meto por acá al lado derecho, creo yo. Aquí también me están entregando cinco token FF. Y lo que es el mercado de bolsillo. Asimismo, gente. Fácilmente pueden conseguir lo que son sus token FF. Acá en la Look Royale de oro. Ahora bien. También lo pueden obtener por acá en la Look Royale especial. Lo único que tienen que hacer es girarle. Y si ustedes tienen lo que son algunos premios. Y les vuelve a salir. Les van a dar lo que son token FF. Es decir, les van a salir cosas repetidas. Les estarán entregando lo que son sus tokencitos FF. De esta manera es como lo consiguen. También, miren amigos. De esta manera consiguen token FF totalmente gratis. Para intercambiar la skin que no se puede descargar. Lo vuelvo a repetir. Muy fácilmente. Que solamente gasten sus Look Royale de oro. Y sus tickets de Look Royale. Si te gustó el video. Dejate un hermoso like. Nos vemos hasta la próxima. Ya sabes. Pues seguimos con más videos de Free Fire. Hasta la próxima. Y etiqueta a tu mejor amigo en los comentarios. Adiós. Te cuidas.